¿Qué tal amigos? Muchas gracias por darle click a este video. Yo soy Eddy y esto es Adictos al Oculo. Hoy les traigo un video bastante especial y diferente al formato habitual. Les voy a presentar mi top y selección de los mejores sitios para comprar cerveza artesanal e importada en línea en México. Vamos con la intro y a darle con todo. Antes de comenzar, es importante aclarar que este video está basado única y exclusivamente en mi experiencia personal. Como dicen por ahí, cada quien habla de cómo le fue en la feria. ¿No tienes otro lugar donde decir estupideces? La verdad es que yo voy a decirles con quiénes he tenido excelentes experiencias. Y bien, viviendo yo en un estado pequeño y bastante alejado del centro de la Ciudad de México, como lo ves Villahermosa Tabasco, aquí tenemos que recurrir obviamente a comprar cervezas en páginas de internet, en línea, porque pues aquí no podemos encontrar prácticamente nada en tiendas físicas. Así que bien, he comprado en bastantes lugares, digo, obviamente no en todas y pues no puedo tener un panorama general y completo, pero bueno, es parte de la experiencia. Y recordemos que el objetivo del canal es también incentivar el consumo de cerveza artesanal importada, de consumo responsable, obviamente. Y pues muchas veces este consumo puede verse afectado por tener una mala experiencia con una tienda en línea, ¿no? Es muy común o muy recurrente que estas personas que a veces venden en internet tengan la actitud de que te están haciendo como un favor al venderte. A veces un servicio bastante lento, poco eficiente, un mal envío, una mala entrega, que tu paquete llegue roto. Eso puede afectar muchísimo la experiencia y es por eso que decidí, pues, contarles en dónde a mí me ha funcionado, a mí me ha parecido excelente. Y como plus, también les voy a contar un lugar en donde yo definitivamente no volvería jamás a comprar o tal vez sí, si hubiera algo que me interesara demasiado, pero tuve una pésima experiencia y se las voy a contar. Así que este video no nada más es un top 5 de buenos lugares, sino también incluye un a huevo chismecito. Así que, bueno, vamos a destapar una cerveza y vamos a comenzar con el top. Oh my God, esto va a ser épico, papus. Bien, vamos a destapar esta cerveza, obviamente, en su cristalería adecuada. Recuerden que si ustedes quieren tomar como todos unos profesionales, busquen a nuestros amigos de Big Glass World TJ, lo mejor, es hablando de buenas experiencias, lo mejor con ellos siempre. Y podemos empezar con el chismecito, esta parte que les contaba de mi mala experiencia. Nada más terminamos de servir las cosas. Miren qué hermoso, amigos, ¿eh? Excelente, como todos unos profesionales, ¿no? Como debe ser. Bien, el lugar en el que yo no les recomiendo comprar para nada es el Beer House. Es una página, pues, es parte de A, B, B, de los grandes, de los monstruos, de los que traen estas cervezas. Y la verdad es que su página, pues, está muy presente en muchísimas publicidades. Es muy fácil encontrarlas, ¿no? Sin embargo, yo la experiencia que tuve con ellos, que fue pésima, tenían una promoción de que en tu primera compra, superior a mil pesos, ellos te iban a regalar un 12-pack de cervezas sorpresa. ¡Sorpresa y huele a verga! Entonces yo decidí hacer un pedido por ahí. Era un pedido de aproximadamente 3 mil pesos, creo que un poco más. Y bien, entonces, pues, ya hice todo el pedido. Ahora sí que confirmé el pago. Y cuando ya quedó confirmado el pago, ellos me avisaron que la cerveza sorpresa era una cerveza ultra. Y fue así como que... ¿En serio? Bueno, ok. Toda mi pedida era de craft beer, de cerveza importada, y artesanal mexicana. Y fue así como que yo para que quiera eso. Pero bueno, luego dije bien, igual y para cotorrear está bien, ¿no? Hasta ahí todo normal. Me dijeron que en un lapso aproximado de 24 horas iba a quedar confirmada mi número de guía para que yo pudiera ir rastreando el envío hasta Tabasco. Sin embargo, pasaron más de tres días y la guía no llegaba, por lo que me puse en contacto con lo que tienen ahí, ¿no? El Rodos Beer House, algo así. Pensé que era una inteligencia artificial, pero parece que es una persona. Y me respondió que no me desesperara, que había muchos pedidos y que ni guía llegaría en la brevedad, ¿no? Perdó aproximadamente una semana en llegar la guía, ahí ya llevábamos una semana de atraso, ¿no? Y bien, bueno, me tranquilicé, dije ok. Comencé a monitorear la guía, pasaron los días, pasaron dos semanas desde que yo había confirmado mi pago y la guía no salía de Ciudad de México, o sea, desde donde estaba. Nuevamente me puse en contacto con esta persona y me dijo que no me desesperara, que tenían demasiado trabajo y que pronto iba a salir. Ciertamente unos días después la guía ya comenzó a estar en tránsito de viaje y bien, aproximadamente a la tercera semana, quizás un poco menos, pues ya vi que el pedido había llegado aquí a Villahermosa, por lo que me tranquilicé. Y dije, bueno, no importa haber esperado lo que haya esperado, pero mi pedido ya está aquí en la ciudad. Sin embargo, terribles noticias. Volvieron a pasar varios días y yo monitoreando la guía cuando veo que decían que el pedido había sido regresado a la ciudad de origen porque había llegado dañado. Entonces fue así como que esperar más de tres semanas para que lo devolvieran. Nuevamente me puse en contacto con esta persona y me dijo que no había ningún problema, que podía hacer nuevamente el pedido. Sin embargo, el problema es que ya por el tiempo que había pasado, muchas de las piezas que yo había encargado, las más importantes, de hecho, unas del Left Hand, les voy a dejar el último video que hice por allá de ellas, ya estaban agotadas. Entonces definitivamente yo me molesté. Dije, realmente hice el pedido aquí por esas piezas y si ya no las puedo comprar, ya no quiero, así que como el berrinche, ya no quiero nada. Entonces, pues bueno, me dijeron que me podían devolver el dinero y les dije que estaba bien que me lo devolvieran. Sin embargo, el problema fue que como el pago se realizó con mi tarjeta, no se vería reflejado hasta el siguiente corte del siguiente mes. Por lo que después de todo esto, estuve casi mes y medio sin ese dinero, sin cervezas y con un pésimo servicio, de verdad que me molestó muchísimo. La verdad que es la peor experiencia que yo he tenido comprando en internet. Así que definitivamente si hay un lugar que yo no les recomiendo comprar es en Big House, amigos. Así que bueno, vamos a empezar con el top, con las cosas positivas, amigos. Vamos a empezar. En el número 5, tomartesanal.com, que es la página de Vinos y Más, una gigantesca tienda en Guadalajara, Jalisco. Lo malo de esto, de esta presentación en el número 5, es que es al igual que Beer House, una página sin alma. Es nada más esto, la página en la cual tú puedes ir seleccionando. No hay una atención personalizada, no puedes interactuar con nadie, preguntar, acá simplemente seleccionas, ¿no? Y bien, este es un punto débil definitivamente, sin embargo, tiene muchas cosas buenas, como el hecho de que el surtido, la selección es inmensa. Puedes encontrar un sinfín de marcas y de cervezas. Y si eres, pues, minucioso, si sabes buscar y si estás pendiente a lo que de pronto van subiendo, puedes encontrar joyas increíbles. Yo en esta página he visto cervezas de The Alchemist, como Heddy Topper, cerveza, wow, como CBA, The Founders, cervezas muy, muy, muy interesantes, en precios, pues, bastante altos. La verdad no es una página que se caracteriza por vender barato, pero que definitivamente vale la pena si eres un poquito más clavado, si te gustan estas piezas muy, 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 muy de nicho, ¿no? Creo que es tu página, ¿no? Definitivamente puedes seguirla y la verdad yo no he tenido problemas, incluso me han enviado cristalería, que siempre es como que un poquito más especial la cosa en esa parte, bien empaquetado, llega rápido, son eficientes y eso, pues, la verdad, me hace recomendarlos. Y en el número 5, tomartesanal.com. Vamos con el siguiente. En el número 4, aunque puede parecer un poco redundante, incluso tonto, ¿no? Pero yo les voy a recomendar comprar con la misma cervecería. Es decir, sin irte a alguna página de alguna tienda en general, ir directamente con la cervecería que están buscando y pedirle las piezas, ¿no? Ya, obviamente, aquí en México, yo he comprado con algunos de estos y he tenido buenas experiencias. Sí, de vez en cuando, con uno que otro, sí he tenido problemillas, pero generalmente manejan precios insuperables, ¿no? Y el problema es que tienes que ir, pues, obviamente, solamente con cervezas de una sola casa y eso, pues, le resta la experiencia. Pero la verdad es que, pues, el servicio es eficiente en la gran mayoría de casos y definitivamente los precios y definitivamente los precios son insuperables porque, pues, son los que la hacen, ¿no? Directamente con ellos. Y, bueno, la verdad es que es interesante. acérquense a sus cervecerías locales, a sus cervecerías cercanas, incluso en otros estados también. Es bueno tener esta interacción también con ellos para poder obtener cosas exclusivas. De hecho, si ven el video de Shakuba que hice hace poco, por ahí se los voy a dejar. Ellos me vendieron una copa tecu hermosa, una pieza que la verdad me encantó y tuve un excelente servicio con ellos, una atención personalizada y muy eficiente. Así que vamos con el siguiente. Salud amigos. En el número 3, Google Imports. ¿Qué les puedo decir? Esa es una página que principalmente vende en Amazon y definitivamente si compran ahí, la verdad es que la atención no va a ser personalizada, va a ser eso, nada más hay paquetes armados. Sin embargo, yo como tip les sugeriría que los busquen en Facebook, que pregunten, que se acerquen, incluso hay algunas personas que por ahí les pueden pasar su número, pueden hablar con una atención un poquito más personalizada con ellos y esto es definitivamente excelente, crear esa relación entre vendedor y comprador porque ellos manejan cosas muy interesantes. Ellos son importadores oficiales de marcas como son Sierra Nevada, Bread y Buy, Left Hand, en este caso con ellos compré obviamente la cerveza y la cristalería de esta marca a los precios casi insuperables, si son superados por alguien pero ahorita lo vamos a ver al final, casi insuperables porque son ellos los que directamente las traen desde el extranjero a nuestro país y van a encontrar cosas exclusivas que se vería increíble con ellos así que yo sí les recomiendo que se den una vuelta por su página de Amazon y también por su Facebook por ahí vean todo lo que tienen también son los distribuidores oficiales de Shepard Name y definitivamente muy recomendados. Saludos amigos. En el número 2 Euro Cervezas no podíamos faltar en este top mis buenos amigos de Euro Cervezas un saludo por ahí a mi buen amigo Damian Schmid son importadores de una gran gran cantidad de cervezas impresionantes ellos han traído a México Best Letter ahorita están trayendo por ejemplo Best Mail están trayendo no, una cantidad de cervezas trapenses de cervezas estadounidenses de cosas increíbles cada día me sorprenden más porque traen cosas que yo pensaba que no vería aquí en México como lo es Coronado Brewing y wow la verdad es que nuestros amigos hacen una labor increíble principalmente también están en Amazon ustedes pueden encontrarlos por ahí con sus paquetes ya armados paquetes con cristalería a excelentes precios sin embargo también pueden acercarse con ellos a su página actualmente ya tienen una tienda física que se llama CanSincueva que también por supuesto tiene una página de Facebook que les voy a estar dejando por ahí y ustedes pueden interactuar con ellos por ahí les pueden mandar su Whatsapp practicar acá preguntarles pedirles fotos referencias la atención es personalizada es excelente ellos brindan un servicio voluntario yo tengo ya algunos años comprando con ellos y jamás he tenido una mala experiencia definitivamente alguna vez sí que compré digamos bastantillo con ellos llegaron unas piezas rotas y mi amigo Damiana allá en Ciudad de México me las recuso sin ningún problema la atención es excelente es de calidad y como les digo esa parte no es el servicio personalizado es algo que le da un plus inmenso a comprar tus cervezas tener la seguridad de que si pasa un accidente por la paquetería ellos van a dar la cara y no va a haber ningún problema es un servicio impecable amigos euro cervezas así que vamos con el número uno ya para finalizar en el número uno monasterio de las cervezas un saludo a mi buen amigo Alejandro Manzur uno de los representantes de monasterio la verdad es que he tenido la fortuna de que siempre sea un servicio excelente con ellos un servicio personalizado un servicio eficiente rápido el envío es increíble no sé cómo le hacen pero jamás jamás me he llegado una sola cerveza dañada de lo que ellos me han enviado es increíble la verdad manejan unos precios sumamente bajos manejan precios más bajos que los mismos importadores es asombroso la verdad la labor que ellos hacen ellos tienen algunas sucursales en Ciudad de México tengo para ir pendiente la visita con ellos pero yo nada más les he comprado en línea pero la verdad es que nunca he tenido un solo problema con ellos son eficientes son rápidos son atentos son saben hacer su trabajo vaya da gusto comprar a la gente así y la verdad es que tienen un surtido brutal ellos tienen una cantidad una lista inmensa de cervezas con precios excelentes también no que más quieren la verdad es que para mí es el mejor lugar en donde ustedes pueden pedir cervezas en línea en México si pueden ir obviamente a sus tiendas físicas mucho mejor pero la verdad es que muchas felicidades a los señores de monasterio yo los recomiendo totalmente totalmente pongo las manos al juego por ellos mis amigos salud bien amigos eso fue todo les agradezco haberse quedado hasta el final del video recuerden que el objetivo de esto es simplemente dar a conocer más lugares en los que ustedes puedan tener excelentes experiencias al comprar su cerveza y poder disfrutar mejor la experiencia definitivamente eso se trata de difundir la cerveza también es cultura la cerveza es algo maravilloso un mundo maravilloso en el que preferentemente buscamos tener una experiencia grata así que bien espero que estas recomendaciones les sirvan si ustedes gustan dejarme sus recomendaciones también yo se les agradecería mucho para poder encontrar nuevos lugares también donde conseguir más bebés así ya saben estar en este mundo recuerden buscarnos en instagram ya tenemos instagram y ahí estoy subiendo las fotos de la colección si ustedes quieren verla por supuesto nos vemos en el siguiente video amigos bye